El Congreso Nacional a defender los intereses de la mayoría del pueblo trabajador mendocino, de todos aquellos que viven de su trabajo, porque aquellos que quizá no vieron que sus listas ganaran las PASO en las internas, como el caso de la lista de Juan y Jofré, saben que en nosotros van a encontrar personas que van a defender incondicionalmente los derechos humanos, aquellos que no lograron pasar las PASO, que en nosotros van a encontrar legisladores que van a defender incondicionalmente al medio ambiente y también, bueno, aquellos que no se sienten representados por quienes quedaron al frente de sus partidos tradicionales o que ven mucho el autoritarismo por parte de este actual gobierno y ven en nosotros una fuerza no solamente que defiende los derechos de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, sino que va con la verdad, que denuncia siempre lo que pasa dentro de la legislatura, que no tiene ningún priorito en mostrar los recibos de sueldo y decir cuáles son los privilegios que hayan adentro y que marca una postura de coherencia que va a ser muy necesaria en los tiempos que vienen con los temas que quieren tratar en el Congreso Nacional. Bueno, para nosotros es un desafío muy grande, no solamente para el frente de izquierda, sino creo nosotros, para todos los que viven de su trabajo aquí en Argentina, con la situación que se está transcurriendo, con el ajuste que se está viviendo o con los próximos debates que quieren hacer. Entonces, para nosotros es muy importante que allí adentro haya una voz que defiende esos intereses y no que vaya y solamente levante la mano o que se devuelte y se apanqueque, como se acostumbra a ver en los partidos tradicionales. Aspiramos a que siga habiendo esta nueva generación de jóvenes, de trabajadores, de estudiantes que estamos en la legislatura provincial, en el Consejo Deliberante y en el Congreso Nacional. Hasta ahora el oficialismo ha usado las mayorías para utilizar la legislatura como un lugar de simulacro, un simulacro donde uno ya sabe de antemano que se va a votar porque ya están los porotos contados. Bueno, aspiramos a que en todo caso pueda haber mayor deliberación, más discusión y no una escribanía.